La relación familiar entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera no pasa por su mejor momento. Y es que Anabel ha recogido su moto en casa del DJ. Ello ha ocurrido después de que Kiko dejara de seguir a su prima en las redes sociales y de que le recriminara su postura en el conflicto que mantiene con su madre. Escenificando su enfado con Kiko Rivera, Anabel ha enviado una grúa a su casa para recoger su motocicleta, donde estaba aparcada a la espera de ser vendida desde que ella se mudó con su novio Omar Sánchez a las palmas de Gran Canaria. Así, si hace unos meses fue Isabel Pantoja quien le quitó el coche a su hijo, este martes ha sido ella quien le ha arrebatado la moto. A Kiko este suceso le ha pillado en casa y ha demostrado que no le importa lo más mínimo que Anabel haya emulado a su tía quitándole la moto. Así ha reaccionado Kiko, que tras su viaje a Nepal le ha dicho estar cansado de hablar de los mismos temas.